Dicen mis manos, ¿qué dicen mis ojos? Lígalo con señas. ¿Y vamos a empezar? ¿Es con Lía? Sí. ¡Venga, Lía! ¡Bravo! 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 ¿Cuántas veces felices? Del uno al diez. ¿Got me? ¿Se dice don? Uno. El número uno siempre. ¡Uno! Don estudió el uno. Muy bien. Solamente le puedes decir la categoría con señas. ¿Sale? La categoría, por favor. Ok. Oh, ok. Profesión. Muy bien. Y corre tiempo. Swimmer. Michael Phelps. Olympic swimmer. Diving. Profesional diving. ¡Sí, sí, muy bien! ¡Efectivamente, es un curso! ¡Rápidamente se ponen a la escala con un acierto! ¡Ahora es el turno de Platanito y de Pedro! ¡Y que venga Pedro! ¡Vamos a la tarde! ¡Vamos a la tarde! ¡Venga, caballero! ¡Elija cualquiera de los nombres que tenemos aquí! ¡Ah! ¡Qué número cinco! Que tomaba clas con Marcel Marceau de Pantomima. O sea que es bueno. Ok. Sí, claro. Le puedes decir la categoría con señas. ¡Pendejo! Animal, 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 animal. ¿Listo? Corre tiempo, Pedro. ¡Un pez globo! ¡Correcto! ¡Qué rapidez, señoras y señores! ¡Empataron ya el juego! ¡Ganan a la cárcel! ¡Gan a la cárcel! ¡Esto se pone difícil para Don! ¡Para! ¡Aguas! ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? ¡Vamos allá! ¡Qué cosa! ¡No la ganas de jamón! ¡Se van a poner! 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 ¡Ehm! ¡Object! ¡Ah! ¡Venga! ¡Silencio, Platanito! ¡Toothbrush! ¡Sí! ¡Cepillo de dientes! ¡Muy bien! ¡Qué rapidez, señoras y señores! ¡Qué rapidez! ¡Qué rapidez! ¡Estas papitas! ¡Estas facilitas, ¿no? ¡Es el turno de Platanito! ¡Venga! ¡Muy retador! ¿No te iban a ganar Platanito? ¡Tienen que ganar! ¡Tienen que ganar! ¡Cuál! ¡El tres! ¡Ya lo arranca Platanito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ven la tarjeta! ¡Ahora sí! ¡Dile la categoría, por favor! ¡Cine! ¡Sí! ¡Películas! ¡Perfecto! ¡Corre tiempo! ¡Dos palabras! ¡Matando! ¡El público, si la adivina, no la diga! ¡Matándote! ¡Matando a alguien! ¿Qué vas a hacer? ¡El francotirador! ¡Ah, mira! ¡Sí! ¡Buena pista! ¡Este! ¡Venga, Pedro! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Y está ahorita en cartelera, eh! ¿Está en cartelera? ¡Sí! ¡Y muy famosa! ¡El fantasma! ¿Qué pasó, Pedro? ¡Es bueno para las noticias! ¡No! ¡Para las noticias! ¡Es cazafantasmas! ¡Ah, no! ¡Pues no! Discúlpame, pero ese amigo no me dijo nada ¡Cambio de equipo! ¡No! 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 ¡Hasta le dije la categoría! ¡Pícoles! ¡Vamos a ir a una oportunidad más! ¿Sí, sale? ¡Pero, pues que pase! ¡Pues Lía, venga para acá! ¡Y venga, Pedro! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Concío en ti! ¡Los han salado! ¡Muy grande! ¡De tal manera, Don dice que va a ganar! ¡Así que ¿qué? ¡A ver! ¡Tiene que elegir la misma tarjeta! ¿Quién la elija Lía? ¡Las damas! ¡Hacra! ¡Las damas! El número cuatro. Muy bien. Ahí está. Se las muestro. La categoría es. ¿Le pueden decir la categoría? Sí, muy bien. Profesiones. Sí, corre tiempo. ¿Ginecólogo? ¿Protólogo? Sí, Plátano. Es un proctólogo, efectivamente. ¡Protólogo! ¡Híjole! ¡Empataron! Obtuvieron dos. Vamos al desempate. No, apenas empataron. Sí, va el desempate, señoras y señores. Esto se pone rudo. Ahora sí es el desempate. Bueno, el que gane esta ronda va a ser el vencedor. ¿Listos? Ya está la tarjeta. Si es cine, no. ¿No? Arte. Televisión. Televisión. Series de televisión. ¿Listos? Corre tiempo. El primero en decirla va a ser el vencedor. ¿Hay un chef? ¿Qué es eso? ¡Cyfe, América! ¡Cyfe, keep going! ¿Qué es esto? ¡Cooking! ¡Cooking chef! ¡Master chef! ¡Lo dijo bien! ¡Lo dijo Lía! Por lo tanto, los ganadores son Donnie Lía. ¡Espació! ¡No, no, no! ¡No, no, no!